Son los primeros 20 camiones desde que los trabajadores se hicieron cargo de la empresa de minas de Río Tinto. Llevan concentrado de cobre para vendérselo a la fundición que en el polo químico de Huelva tiene la Freeport Marmoran, la empresa que antes era la propietaria de la mina y que dejó de transportar cobre porque no era rentable. Paradoja que los trabajadores quieren mantener hasta producir 8.000 toneladas de cobre al mes. Yo creo que la plantilla en general se siente muy contenta y orgullosa de sí misma por haber sido capaz de, en un tiempo prácticamente récord, abrir de nuevo la línea de producción de cobre y poner de manera efectiva el concentrado que producimos en venta.